¿Cómo, cuándo y dónde nació Santo Tomás Apóstol? Después de saber cuándo y dónde nació Santo Tomás Apóstol, conozcamos un poco de su muerte. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India, el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió el martirio. En primer lugar, sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según lo anunciado, será atormentado y lo matará. En este momento, los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús. Los judíos quieren matarte y vuelves allá, y es entonces cuando interviene Tomás, llamado Didimo. En este tiempo, muchas personas de Israel tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Milagros destacados de Santo Tomás Apóstol. Conocimos cuándo y dónde nació Santo Tomás Apóstol, pero es hora de saber cuáles fueron sus virtudes y misiones. Juan 20, 24, 29 Aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, se niega a admitirla. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, Tomás toca con sus propias manos las heridas de Jesús en las manos y en su costado. Jesús le recrimina haber necesitado ver para creer. Es el más conocido de todos los episodios evangélicos relacionados con el apóstol Tomás, Eusebio de Cesárea, Historia Eclesiástica, 13.1 Cita un texto de orígenes que vivió en la primera mitad del siglo III en el que afirma que Tomás fue el apóstol de los partos. Sin embargo, Tomás es más conocido como evangelizador de la India al este de Partía. Según se relata en los hechos de Tomás, hacia 200. En Edesa, donde se veneran sus reliquias, el poeta Efraín, el sirio, muerto en 373, escribió un himno en que el diablo exclama, ¿En qué lugar escaparé del justo? Incité a la muerte a que acabase con los apóstoles, para escapar así a sus golpes. Aún se conserva la historia de Tomás. Se han conservado varios himnos al apóstol Tomás, atribuidos a Efraín, el sirio, en códices de los siglos VIII y IX, que transmiten la tradición según la cual los restos de Tomás fueron llevados a Edesa desde la India por un mercader. Las reliquias, según la citada tradición, obraron milagros tanto en la India como en Edesa.